algunos requerimientos que se tienen, por ejemplo, con lo de la hospitalidad de Hipólito Unano, para poder hacer efectivas también las prácticas. El día de hoy vamos a tener la clase teórica de estrabismo. Estrabismo tiene dos partes bien claras, ¿no? Entonces, una parte que nos corresponde a todos conocer como base de nuestra formación como médicos generales y destinada a propio para la especialidad. Entonces, la parte que nos interesa es quizá la más básica y la más fundamental que debemos tener siempre en el recuerdo para poder transmitir a nuestros pacientes que el tema en sí, ustedes lo van a tener muy cerca y de todas maneras tienen que transmitir algunas ideas claras a sus pacientes, porque es un tema muy sensible, sobre todo cuando se trata de niños, ¿no? Entonces, vamos a tener que el estrabismo, así que me ve, pérdida del paralelismo de los ejes circulares, básicamente cuando hay una desviación, ¿no? A veces los papás confunden estrabismo con astigmatismo. Entonces, eso es algo siempre a tener en cuenta para que ustedes puedan hacer la diferenciación. O sea, un astigmatismo es un trastorno refractivo y el estrabismo es la pérdida del paralelismo del eje ocular, o sea, una desviación propiamente en el chat. Vamos a ver qué afecta al 3 o 4% de la población infantil. Entonces, vamos a ver que no es algo que se presente muy, muy rara vez, sino más bien es algo frecuente. Y siempre vamos a tener esta patología rondando, este, cuando ustedes probablemente estén a cargo de sus serums, van a tener consultas cuando hay un crecimiento y desarrollo con los niños pequeños, ¿no? Entonces, lo más importante, 3 o 4% de la población infantil, hay más riesgo de padecer estrabismo si los papás han tenido estrabismo. Y lo más importante es que el estrabismo es la primera causa de ambliopía en los niños, ¿no? Lo comprendemos por ambliopía y la reducción funcional de la agudeza visual en un ojo, básicamente por falta de desarrollo visual. Pero el estrabismo no solamente queda en disminución de agudeza visual y ambliopía, sino también conlleva un trastorno psicológico por el problema estético que acompaña esta patología. Y en la edad que se produce en la población infantil, a veces es un poco difícil de manejar esto, ¿no? La causa más frecuente de ambliopía ya habíamos mencionado. Y si uno de los padres presenta estrabismo con antecedentes, se aumenta la probabilidad de presentar en un 20 o 30%. Podemos tener estrabismo infantil o adquirido. Acá hay algo que debemos resaltar, que se prefiere el término del lactante en lugar de congénito, porque la presencia de estrabismo verdadero cuando nacen los niños es bastante raro. Y el término del lactante permite incluir variedad que se desarrolla dentro de los primeros seis meses de vida. Cuando ya se produce después de los seis meses de vida, vamos a ver que se utiliza el término de estrabismo adquirido. Entonces el corte va a ser seis meses. También tenemos algunos términos específicos, una nomenclatura para el estrabismo. Propias desviaciones manifiestas. ¿Qué es una desviación manifiesta? 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 Gracias. No se desconectó, creo que ya se puede escuchar otra vez. Voy a cargar nuevamente la presentación. Entonces hablábamos acerca de la nomenclatura que utilizamos en el estrabismo. ¿Se puede escuchar ahora, sí? Sí, doctor, se la escucha. Gracias. Entonces hablábamos de tropias y forias. Entonces yo voy a tener dos tipos de estrabismo. Un estrabismo manifiesto en donde yo no necesito mayor diagnóstico y puedo determinar obviamente que una persona está desviando la mirada. Una desviación propiamente dicha, una desviación manifiesta. Yo me voy a referir a estas como tropia. Y cuando yo tengo un estrabismo latente, aquellos en que la persona la mayor parte del tiempo para con los ojos derechos, no hay desviación. Y que por momentos, sobre todo cuando yo hago mi examen oftalmológico determinado, puedo encontrar una desviación. Se puede poner de manifiesto también cuando estamos estresados, cansados, con alguna enfermedad o con fiebre, por ejemplo. Y no requiere mayor tratamiento esto de las forias. Ahorita si somos 10 en la reunión, un poco menos, probablemente el 40% podamos tener alguna foria, por ahí un estrabismo latente que probablemente no nos hemos dado cuenta. Algunas personas se dan cuenta cuando se toman por ahí una fotografía y se dan cuenta los papás que el niño sale con un ojito mirándose a otro lado. Entonces, eso también hay que estudiarlo y ahora lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a tener, para acordarnos, tropia y foria. ¿Sí? Acá dos cosas. Las tropias pueden afectar un solo ojo y ser monoculares, obviamente, o ambos ojos y ser alternantes o binoculares. Entonces, si poniendo un caso, les dieran a escoger qué es mejor, tener un estrabismo monocular o un estrabismo binocular o alternante de ambos ojos. Siempre va a ser mejor para el paciente tener un estrabismo alternante o binocular o de ambos ojos. Porque el cerebro va a utilizar de forma indistinta uno u otro ojo y va a desarrollar y es menor la probabilidad de que se produzca una ampliopía. En cambio, aquellos estrabismos en donde solo se desvía un ojo, o sea, un estrabismo monocular, el cerebro va a utilizar el ojo que mejor ve. Se va a olvidar del ojo que no funciona bien y se va a producir una ampliopía bastante importante. Recordamos también que la ampliopía se puede corregir hasta los 6 o 7 años de edad con algunas terapias indicadas. Esto es una imagen de un estrabismo alternante. Vamos a ver que este paciente, cuando le pedimos mirar la luz, evaluamos si está mirando con el ojo izquierdo normal y tiene una desviación hacia adentro del ojo derecho. Buscamos en nuestro examen oftalmológico y hallamos que también desvíe el otro ojo de similar manera. Y acá tenemos lo de la clasificación, que es bastante sencillo en realidad. Vamos a ver que las desviaciones hacia adentro se van a denominar es o desviaciones. Si es para afuera van a ser exo, arriba hiper y abajo hipo. Bastante fácil. Y ya habíamos hablado de las tropias y las forias. Entonces vamos a conjugar de acuerdo a donde sea la desviación este prefijo con la característica de la desviación. Y vamos a tener esotropia, exotropia, hipertropia o hipotropia, dependiendo de cómo sea la desviación. Acá hay algo un poquito más complejo. El estrabismo puede ser no paralítico o comitante cuando la desviación tiene la misma amplitud o grado de desaliviación en todas las direcciones de la mirada. Lo vamos a entender un poquito mejor con las imágenes. Y el estrabismo paralítico o incomitante, que es de manejo más difícil, más complejo, es donde se varía en amplitud el grado de desviación o la desalineación, dependiendo de la dirección de la mirada. Y vamos a tener el primer caso, teníamos un estrabismo alternante, que es no paralítico, comitante. Vamos a ver que desvía en la misma intensidad ambos ojos. Este caso es un estrabismo paralítico, es un estrabismo bastante complejo. En posición normal, esta paciente mira de frente con el ojo izquierdo y tiene una desviación muy marcada del ojo derecho hacia adentro. O sea, una esotropia en este caso, ¿no? Bastante marcada. Cuando le pedimos a este paciente mirar hacia su derecha, vemos que su ojo normal, entre comillas, lleva y cumple la función. A duras penas, el ojo derecho puede mover algunos milímetros nada más. Y cuando le pedimos que mire hacia su izquierda, completa la acción con el ojo izquierdo y vamos a ver que el ojo derecho casi no encuentra mayor diferencia con la desviación inicial que presentaba, ¿no? Entonces, esos casos complejos van a ser estrabismos paralíticos o encomitantes. No son muy frecuentes, felizmente. Entonces, si ustedes preguntan cuáles son las causas o los factores de riesgo que hay que tener en cuenta, ya teníamos uno, que es la herencia, ¿no? Si tenemos papás que han tenido estrabismo, 20-30% de aumento de la prevalencia de presentar estrabismo en los hijos. Los otros son errores de la refracción. Por ejemplo, tener una medida de vista muy alta en uno de los ojos. Eso se llama anisometropía. Tengo mucha medida en un ojo, poca medida en el otro ojo. El cerebro va a preferir el ojo que mejor ve o el que tiene menos medida. Y se va olvidando, entre comillas, del ojo que tiene peor visión. Se puede producir ampliopía y también estrabismo, una desviación. Desequilibrio muscular. Hay que tener en cuenta de la clase de anatomía que tenemos músculos extraoculares. Una mala posición de estos músculos puede determinar una desalineación. Y algunas causas más raras que van a ser el retinoblastoma, que es un tipo de cáncer ocular, y otros defectos oculares graves de enfermedades neurológicas. El estrabismo infantil va a tener como antecedentes familiares algo importante, familiar de primero o segundo grado, tener un trastorno genético, síndrome de Down, por ejemplo, exposición prenatal a fármacos, alcohol, prematurez, bajo peso al nacer, defectos oculares congénitos, parálisis cerebral. En el estrabismo adquirido, ya sabíamos que el corte son seis meses. De seis meses para adelante de vida podemos considerar estrabismo adquirido. Puede ser agudo o instalarse de forma gradual, ¿no? Entonces, errores de refracción, una hipermetropía alta, tumores como el retinoblastoma, un tramo encefálico, un trastorno neurológico como, por ejemplo, la parálisis cerebral, alguna infección viral, efectos oculares adquiridos. Entonces, habíamos mencionado que tenemos dos tipos de desviación. Las latentes, las forias, que no requieren mayor tratamiento, no requieren mayor manejo. Probablemente los pacientes alguna la poseen, la tienen y nunca se den cuenta en su vida que tienen esa condición y no requiere mayor problema. Cuando son sintomáticas, pueden generar astenopia, que es ese conjunto de síntomas que genera lo que denominamos cansancio visual, ¿no? Un dolor retrocular, visión borrosa, cuando hacemos mucho uso de los ojos, entonces mayor demanda visual. Eso es la astenopia. En cambio, las tropias, en ocasiones, sí pueden presentar síntomas, ¿no? Bueno, aparte de que se puede presentar una mala visión por tener alguna medida demasiado alta en uno de los ojos, podemos tener también tortícolis, ¿no? Para tratar de compensar, el paciente gira la cabeza, rota la cabeza y adopta una posición anómala. Habíamos hablado ya de la ambliopía, que es bastante importante y se relaciona con lo del estrabismo, siendo el problema más frecuente y preocupante en los niños. La diplopia, que es la visión doble, es algo poco común en los pacientes pediátricos. Más bien se presenta en pacientes que tienen un estrabismo adquirido de una instalación aguda. Por ejemplo, un paciente que presenta un trauma ocular, un trauma, perdón, es encefalocraniano, puede tener una diplopia de instalación aguda y es muy fastidioso. Los pacientes que presentan desórdenes neurológicos por alguna enfermedad sistémica, a la cabeza, diabetes, ¿no? Los pacientes diabéticos descompensados hacen parálisis de músculos extrooculares y se produce una visión doble que puede ser muy compleja para los pacientes. En esta imagen de un paciente que presenta tortícolis, vamos a ver la posición de los hombros, que no es igual en ambos lados, y este paciente, por tratar de, a veces sin darse cuenta en los niños sobre todo, tratar de conseguir el paralelismo ocular, rotan la cabeza, ¿no? Y eso va a ser la tortícolis. Para nuestro método diagnóstico, debemos realizar un examen oftalmológico complejo, ¿no? La agudeza visual, que de repente ya han llevado la teoría de agudeza visual, que es el examen oftalmológico más importante de la especialidad, ¿no? Y nos va a servir para ver cómo está viendo ese paciente, también en el pronóstico de la patología, que también estamos llevando a la terapia cuando hacemos la corrección o el tratamiento. Entonces es muy importante la agudeza visual. Y la realizamos sin lentes, con lentes en caso de que ya usar el paciente, un solo ojo, ambos ojos a la vez, entonces se maneja de esa forma. El estudio de motilidad ocular, vamos a tener deducciones, versiones y vergencias. Ducciones, evaluación de un ojo de forma monocular, ojo por ojo, versiones, ambos ojos al mismo tiempo, con la visión conjugada hacia el mismo lado, y las vergencias también, movimientos binoculares, pero la visión de forma contraria. Y esto lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Y la prueba de Hitchberg y el Covertes, que son bastante importantes y también lo vamos a ver. Entonces, agudeza visual de suma importancia para saber a qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando. Ducciones, evaluación ojo por ojo, versiones, ambos ojos hacia el mismo lado, por ejemplo, mirada hacia la derecha, que es de extroversión, levoversión hacia la izquierda, supra o infraversión, ambos ojos hacia el mismo lado. Y las vergencias, ambos ojos, pero lados contralaterales. Convergencia, divergencia, ¿no? Para entenderlo más fácil. Ya esto es más de lo mismo, aducciones, versiones, divergencias. El estudio de los reflejos corneales, o test de Hitchberg, bastante sencillo, es de uso cotidiano, siempre en la práctica termológica de todos los días se realiza, ¿no? Entonces necesitamos un ambiente adecuado, el paciente esté a la misma altura que el examinador, y una luz bastante sencilla, una linterna de luz cálida que debe cargar todo médico. Entonces le vamos a pedir al paciente que mire fijamente a la luz que proyectamos hacia sus ojos, y nosotros vamos a estudiar el reflejo de la luz que va a caer, ¿no? Entonces ustedes se darán cuenta que cuando apuntamos con una linterna se produce un reflejo, un brillo sobre los ojos. Si no hay desviación, el brillo cae en el medio de ambos ojos al mismo tiempo, son cero grados de desviación o sin desviación. En este caso vamos a estudiar un paciente que presenta una exodesviación, una exotropia, y entonces vamos a tener si la luz cae en uno de los ojos al borde de la pupila, son aproximadamente 15 grados de desviación. Si cae en la mitad del recorrido lo que es el borde de la pupila y el limbo esclerocorneal, son 30 grados de desviación. Y si cae sobre el limbo esclerocorneal, 45 grados de desviación, ¿no? Comprender que el test de Hitchberg es un examen subjetivo, lo que a mí me puede parecer 15 grados a otro evaluador le puede parecer pues un poquito más, un poquito menos, pero básicamente este es el alineamiento, ¿no? Borde de pupila, la mitad del iris y el limbo esclerocorneal, 15, 30, 45 grados. Acá tenemos otra imagen, 0 grados, 30 grados, ya puede ser interno o externo o también para arriba. Bastante, bastante ayuda desde Hitchberg para poder describir de forma subjetiva una desviación. También de darnos cuenta si es que existe o no existe una desviación como vamos a ver ahora. En los pacientes pediátricos es importante repetirlo varias veces ante la duda porque comprenderán que el paciente a veces no colabora mucho, pero sí se puede conseguir hacer una buena evaluación. en este caso vemos 0 grados de desviación, la luz cae sobre el centro de ambos ojos. Acá quizás muy poco notorio, la luz cae en uno de los ojos sobre el borde de la pupila, 15 grados de una exodesviación, o sea, una desviación hacia adentro. Casos más notorios, ya que tenemos sobre la mitad del recorrido entre lo que es el borde de la pupila y el limbo esclerocorneal, 30 grados de desviación. Las exodesviaciones o desviaciones hacia adentro son las más frecuentes en los pacientes pediátricos. Y algo que debemos tener en cuenta que también es una pregunta frecuente de los papás que le consulta es que a veces tienen duda de que un paciente está desviando la mirada cuando en realidad no es así. Hablábamos que para hacer el diagnóstico el examen debe ser completo y eso involucra no solamente estudiar los ojos sino también los anexos como en este caso los párpados. Con nuestra linterna hacemos quicio el reflejo corneal le pedimos al paciente que mire de frente y acá vemos que el reflejo de la luz cae sobre el medio de ambos ojos o sea cero grados. Acá también en el segundo caso vamos a ver nuestro estudio que son cero grados de desviación pero algo que llama la atención de los papás es que dicen ¿por qué en un ojo se puede ver el blanquito? La parte blanca del ojo y en el otro ojo no se puede ver. Entonces si extendemos nuestro examen y evaluamos los párpados vamos a ver que la conformación de este párpado tiene una característica especial y este pliegue redundante se llama epicanto es bastante común en nuestra población y es la principal causa de pseudoestrabismo ¿no? Entonces debemos explicar a los papás que no existe desviación que existe una característica peculiar de los párpados y este paciente presenta algo que se denomina epicanto en ambos ojos y eso da la impresión de que estuviera desviando la mirada pero no existe una desviación ¿no? Entonces nuestro examen de Hitchberg nos va a ayudar a determinar situaciones como estas y también podemos mencionar que cuando el paciente pediátrico empiece a desarrollar el dorso de la nariz este repliegue palpebral va a ir disminuyendo ¿no? y el último caso pues acá sí vamos a ver que hay una eso desviación ¿no? La luz del Hitchberg cae sobre el borde de la pupila aproximadamente 15 grados de desviación nuestro cover test va a ser muy parecido a lo que estábamos estudiando el test de Hitchberg pero vamos a agregar ahora un oclusor ocular entonces con una cuchara una paleta una regla podemos tapar uno de los ojos para tener un efecto como sirve ¿no? acá vamos a estudiar una tropia un paciente que tiene una desviación también hacia afuera alumbramos con Hitchberg y vemos que tiene una desviación de aproximadamente 30 grados hacia afuera del ojo izquierdo le ponemos nuestra paleta oclusor sobre el ojo que está derecho y vamos a ver que se produce una desviación y el ojo que estaba desviado adopta una posición central retiramos rápidamente nuestro oclusor y vamos a ver que el paciente regresa la posición inicial si tapamos el ojo que desvía de forma inicial en este caso el ojo izquierdo no vamos a tener mayor repercusión entonces con esta evaluación a este paciente solamente con este examen podemos deducir que este paciente obviamente y efectivamente tiene una desviación del ojo izquierdo aproximadamente 30 grados de una exotropia que también debemos decir que el ojo derecho es el ojo dominante porque es el ojo que apuntó y se puso derecho de primera intención podemos decir también que es un estrabismo alternante porque los dos ojos desvían y como desvían en similar magnitud o cantidad en la posición que estamos evaluando es un estrabismo también no paralítico o comitante entonces algo tan sencillo como una linterna y una cuchara nos puede dar mucha información acerca de un paciente con estrabismo en el caso de una foria les había mencionado hace unos minutos que gran parte de los pacientes no se dan cuenta que presentan esta condición y es porque la gran parte del tiempo si hacemos un el paciente tiene la posición centrada de la mirada una vez que hacemos nuestro cover test tapamos uno de los ojos y podemos romper la fusión que tiene el paciente y vemos que se desvía uno de los ojos en este caso hacia afuera retiramos rápidamente nuestro oclusor y el ojo regresa a posición inicial ¿no? entonces eso es una foria nosotros buscamos mediante nuestro examen romper la fusión que tiene el paciente y encontramos una desviación latente no requiere mayor tratamiento por ahí si es que es muy molestoso a veces necesitan correctores o lentes de graduación ¿no? entonces no es mayor problema esto de acá y así vamos a completar pues el examen de ortotropia esotropia y los hallazgos se los voy a dejar para que lo revisen con más tiempo lo que sí debemos tener en cuenta y recalcar a los pacientes es que no se debe ignorar por lo menos la sospecha del estrabismo pensando que va a disminuir o va a desaparecer con el paso del tiempo eso no pasa entonces si tenemos una sospecha debemos referir a este paciente para que se le pueda completar el diagnóstico y pueda ser manejado de forma oportuna ya que la ambliopía que es la principal consecuencia que puede traer el estrabismo se va a corregir antes de los seis años de edad ¿no? y para la parte oftalmológica nosotros vamos a tener como objetivo igualar la visión del paciente esto quiere decir si mira muy bien con un ojo que es el ojo que generalmente mira derecho o el ojo dominante y tiene un ojito que está desviado y mira menos hay que tratar de darle trabajo a ese ojo para que pueda recuperar su función y ganar visión siempre antes de los seis años prevenir o eliminar la ambliopía es lo principal para el estrabismo y luego podemos obtener el paralelismo ocular con una cirugía si es que se necesita para tener fusión y estereopsia hacia visión trasera dimensión con profundidad el tratamiento se va a basar en la corrección óptica de los defectos refractivos o sea darle lentes si es que necesitan lentes sobre todo en aquellos pacientes que presentan anisometropía ya habíamos visto anisometropía que es mucha medida en un ojo poca medida en otro ojo diferentes medidas en ambos ojos anisometropía conclusión alternante con colocarle parches por ejemplo esto ya se maneja ya en la especialidad con la idea de darle trabajo al ojo que se está quedando entre comillas perezoso y por último la corrección quirúrgica que va a ser básicamente funcional para poder adquirir no solamente el paralelismo ocular sino también una visión binocular y arreglar o solucionar el problema estético y los problemas psicológicos que pueden estar alrededor de esta patología muchas veces los papás de los niños tienen una idea mala de lo que es la corrección y el tratamiento del estrabismo para ellos muchas veces es más importante corregir el paralelismo ocular pero lo que nosotros como médicos debemos resaltar es que se debe buscar primero una buena visión y después podemos manejar la parte estética aparte del tratamiento habíamos mencionado la oclusión o la colocación de parches que pueden ir sobre el rostro o sobre las gafas distintos tipos de parches es un poco incómodo en algunos casos sobre todo en los niños más pequeños que se acostumbren a los parches pero bueno es cuestión de darle nada más para adelante y si se puede lograr en algunos pacientes a veces solamente se necesita la corrección óptica o sea los correctores de graduación la medida el uso de lentes y ustedes van a ver Fitchberg con pacientes sin lentes una ESO desviación 15 grados aproximadamente y le colocamos los lentes y le hacemos Fitchberg nuevamente y vemos que ya no presenta desviación entonces a veces solamente necesitan los lentes para corregir una desviación y así ganan y tienen una buena apureza visual ya habíamos mencionado que la parte última del tratamiento va a ser la cirugía entonces la cirugía va a depender de la afectación que se presente ya sean músculos horizontales o músculos verticales siendo los casos más complejos la de los músculos oblicuos entonces se va a basar en la recesión y resección de músculos en buen cristiano es volver a colocar de forma adecuada los músculos hacemos un plan quirúrgico previo al tratamiento basado en la desviación que presenta cada paciente y ahí sí ya tenemos que medir de forma objetiva con el empleo de los prismas de Krimsky para poder valorar de forma objetiva la desviación total que puede presentar el paciente para hacer un planeamiento o un plan quirúrgico la cirugía en realidad es bastante sencilla lo que más cuesta es hacer el plan quirúrgico en este caso y tener una buena evaluación de la desviación de los pacientes y se consiguen resultados bastante buenos la idea y lo que se tiene que explicar a los papás es que se va a tratar de alcanzar el paralelismo con la menor cantidad de cirugías a veces se consigue en la gran parte de las veces se consigue en la primera cirugía en algunos casos más complejos requiere más de algún procedimiento para poder alcanzar una buena corrección la principal complicación por así decirlo de la cirugía va a ser la sobrecorrección entonces este paciente que presenta una desviación hacia afuera o sea una exodesviación después de la cirugía puede quedar con una exodesviación y si acepta y se puede corregir a veces usamos suturas autoajustables y podemos corregir la visión posquirúrgico y después alcanzamos un paralelismo adecuado ¿no? acá en un paciente ya adulto acá ya no corregimos o no buscamos que el paciente mejore la agudeza visual habíamos mencionado que la embriopía se corrige hasta los 6 años de edad como máximo entonces acá es básicamente la parte estética ¿no? el rojo de los ojos al cabo de unos 7 10 días desaparece y no se no se nota nada ¿no? entonces se alcanza un buen paralelismo a veces en estos pacientes se puede tener diplopia ¿no? entonces tienen una visión doble a pesar de que tienen los ojos centrados el paciente está acostumbrado o el cerebro está acostumbrado a ver de esta forma y cuando alcanzan el paralelismo pueden tener diplopia por algunos meses y después nuevamente aprenden a hacer una fusión de las imágenes no sé si hay alguna pregunta con respecto al tema ¿alguien? ¿alguna pregunta? doctor una consulta generalmente las personas con estrabismo van a tener una disminución del campo visual o su campo visual puede estar de forma normal si la desviación es muy marcada y el paciente presenta una desviación notoria o sea en este caso una tropia se puede disminuir el campo de visión binocular ¿no? entonces cuando el paciente trata de mirar hacia adelante con ambos ojos y tiene un ojito desviado obviamente el campo de visión se va a encontrar restringido porque el ojo no se encuentra alineado ¿no? entonces si a eso se refiere si se presenta pues ligera disminución del campo de visión pero de forma binocular ¿alguien alguna otra pregunta? si no hay preguntas doctores quedamos para la siguiente semana para completar la última teoría conmigo que sería la de cristalina y cirugía de catarata ¿no? que tengan buenas noches cierto muchas gracias gracias